Nuestra Padre, Nuestra Edición, Nuestra Edición, Nuestra Edición Tira a vosotros la ofrenda de vosotros, para su muerte, restablecernos de nuestra amistad Laga su curva y sangre, fortalecernos, paseándonos por la llena de su Espíritu Santo y forma un curva en el Espíritu de Cristo Nuestro mundo, el Espíritu de Cristo Madre, me esporás, y nos vira una ofrenda permanente, ¿verdad? Para nos haña parte de mi herencia junto con vos escogido en el primer lugar con la Virgen María Mamá de Dios, San José, su Esposo, como Apóstol y Mártirán y todo otro santo Para la intercesión, Nuestra Conta con los doña aboyudanza siempre Nos ha suplicado, Señor, para el sacrificio, para reconciliarnos Como también tres de paz y salvación para entre el mundo Consolidá la fe y amor de vos iglesias durante su pasaje del mundo Cuídanos, Papa Francisco, Noso Obispo Luis Colegio de Obispo, entre el clero y entre el pueblo, como va a ganar Escucha y oración de la familia, como que la tres de junto, vaga en vos presencia Riva día domingo, día que Cristo Jesús avance muerto Y así nos resucita con él, y así nos participa en su vida inmortal Tata misericordioso, jala benignamente, cerca vos turboyuna, na hunda cunanta viva Tumad en vos reino, nos rumanan difunto, tú eres nancuabai fordinosia, morid en vos amistad Nostra espera guaya, en vos reino, túr junto, nos porgoza eternamente en plenitud y vos gloria Pa' medio de Jesucristo, no señor, de enquén de botaduna mundo, generosamente túr lo que tabú Pa' medio de Jesucristo, no señor, de enquén de botaduna mundo, generosamente túr junto, nos porgoza eternamente en plenitud y vos gloria Amén, 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 amén Hermano fiel, le deseo de nuevo Salvador, y siguiendo enseñanza de Jesús, nos hago Jesús, la vivo y presente de la Santa Eucaristía